Shalom Shalom Haverim, Shalom Comunidad de Torá, Shalom Templo de Pasos, Shalom todos. Estamos en días un poco arduos y entonces, en días un poco arduos, es bueno rescatar fuentes, raíces, dar vida a raíces. A veces decidir qué es lo que hacemos en la primera hora de nuestro día. Y si ya alguien lo decidió por nosotros, adelantar esa primera hora de nuestro día. Esa primera hora de nuestro día puede cambiar todo el día, puede cambiarlo básicamente todo. Y entonces cuando los días se ponen arduos, una de las cosas que hace falta hacer es como meter las manos adentro de la tierra, lo que hablamos tantas veces, es buscar las raíces. Entonces, hoy estamos sentados con el Zohar Akadosh abierto en su edición Matok Midbash, de la que les he hablado muchas veces. Este es el tomo 10 de la edición Matok Midbash del Zohar, que son en total 23. Con, viene el Zohar, y como ustedes puedan ver, ustedes seguramente lo están viendo en espejo, pero no importa. Viene el texto arameo del Zohar, y después viene el texto arameo del Zohar con traducción explicada en hebreo, por Raúl Daniel Frisch, de Bendita Memoria. Les he hablado de él muchas veces, y es de esta versión del Zohar, que hace 17 años traduje un segmento, un segmento especial para cada para allá, y traduje parte de la explicación de Raúl Daniel Frisch, que trae las explicaciones de Larizal, y de Rabi Moshe Cordovero, y del Gaón de Vilna, y de otros, y a eso sumé mis propias explicaciones, que sirvan de puente, como vamos a hablar enseguida. Y eso, últimamente, lo reuní en los últimos meses, lo edité de nuevo, revisé todo, agregué cosas, corregí cosas, al fin y al cabo pasaron 17 años, agregué algunos cientos de notas al pie, que enriquecen tanto el texto, y un prólogo, y esto se convirtió en un libro que creo que es precioso, que tiene alrededor de 600 páginas, y se llama En la senda del Zohar, que con ayuda de Hashem lo vamos a estar presentando en la noche del Agua Omer. No falta mucho, y que desde ya, aquí abajo en la descripción te dejo cómo, lo puedes comprar a precio de preventa, y me ayudas a todas las vueltas que hay que hacer para esto. Vamos adelante. Queremos estudiar algo desde adentro del Zohar hoy, y nos vamos a dejar ayudar por Daniel Frisch, que nos trae algunas enseñanzas del Arizal en el libro Etz Haim, a propósito de lo que trata el Zohar en nuestra parashah. Nosotros esta semana tenemos dos parashiot, Tazriah y Metzorah, en este caso estamos en el Zohar de Tazriah, hoja 43, página A. Y antes de entrar ahí, vamos a hablar de puentes. El mejor ejemplo que hemos tratado últimamente, aunque es mucho más complejo que otros más fáciles, es el de la palabra Ahabá. Si recuerdan, la palabra Ahabá se escribe con cuatro letras. Ahabá, amor, se escribe con cuatro letras. Una Aleph, y después Hey Bet Hey. ¿Cuál es el juego, el dibujo de la palabra Ahabá? Para que Hey se una con Hey, y primera Hey es el polo masculino, y segunda Hey es el polo femenino, esto quiere decir el polo proactivo y el polo receptor, que a veces se intercambian entre sí en distintas circunstancias de la vida y se complementan. Y por eso están unidos por un lazo biunívoco, por un puente que tiene dos sendas, una senda para un lado y una senda para el otro, que es la letra Bet, que está en el medio entre la Hey y la Hey. Y para que la letra Hey y la letra Hey puedan unirse de verdad en lazo amoroso, necesitan ese puente en el medio. Nunca va a ser Hey Hey, sino que va a ser Hey, puente Hey, intermediario, promedio. Y sobre eso, para que el lazo de amor funcione, está la letra Aleph, está la unidad, está la unidad que lo engloba todo. A todos los niveles podemos decir lo mismo. Yo, mirando para donde estoy mirando yo ahora, veo allá el mar. Pero, y desde acá lo veo casi inmediato, porque no veo nada de lo que hay en el medio, porque estoy 10, 12, 15 pisos por encima del mar. Pero si yo hago un zoom-in, y para eso alcanza aunque vaya caminando, y ustedes conocen, hasta la cubierta aquí afuera, y mire, entonces voy a ver que entre yo y el mar, hay un pedazo de campo importante, que mide en línea recta kilómetro y pico. Pero si yo bajo y me subo al coche, voy a descubrir que tengo otro montón de intermedios, porque para llegar a ese trozo de campo, también tengo que manejar, no en línea recta, pero desde mi estacionamiento, tengo que hacer otro kilómetro y medio. Y ahí llego a ese trozo de campo. Y ahí descubro que ese tramo de campo no es uniforme. Se compone de un montón de pequeños tramos unidos entre sí. Y aquí está la paradoja, o la parábola de Aquiles y la tortuga, y del bastón, que se divide infinitamente. Alguna vez hemos hablado de todas esas cosas, excede nuestro contexto de ahora, si quieren que volvamos a esas paradojas matemáticas, díganmelo acá abajo. Pero yo hoy quiero estudiar un poquito de Zohar con ustedes, porque en realidad hoy quería estudiar Zohar conmigo mismo. Elegí estudiar Zohar hoy al empezar el día, y entonces, es tiempo de participaros. El Zohar, como les decía, está escrito en arameo. Y no sólo por el arameo, porque el arameo del Zohar es un lenguaje bellísimo, pero sí por la intensidad del lenguaje, la densidad del lenguaje, las pocas palabras que utiliza el Zohar para decir muchísimas cosas. Entonces, es muy importante estudiarlo con un perú, con un exégesis, con un exégesis de esas que vienen de maestro, que inició discípulo, que inició discípulo, que inició discípulo. Porque es muy difícil que alguien encuentre hoy, o hace 100 años, o hace 200, las herramientas para rastrear la semántica original del Zohar. ¿Qué quieren decir en su mejor alcance tales y cuales palabras que el Zohar dice? Y el único modo que tenemos de partir de algún lado es tomar la tradición iniciática que explica y después establecer nosotros mismos los puentes con lo que sabemos entender. Ahí vamos. En la hoja 43, página A del Zohar, de la Parashat Azría, nos dice Raúl Daniel Frisch, anticipando el fragmento que vamos a estudiar, que para entenderlo es importante que tomemos en cuenta lo que dice el Arizal en su libro El Árbol de la Vida, y dice así, leo y traduzco para hacerlo más fácil y fluido. Kinyan HaTzelem, ¿se acuerdan? Nosotros hemos hablado mucho del Tzelem, sobre todo en el libro de Zabiel, pero también previamente en muchos videos, en el taller de Zabiel, ni hablar. El Tzelem lo hemos traducido de algunos modos distintos de acuerdo al contexto, pero sobre todo como la semblanza, la forma que da Hashem, al hombre, pero visto que hay una forma arquetípica, un prototipo, un patrón de todo lo que hay en el mundo, y ese patrón esencial de todo se llama Adam Kadmon, el hombre primordial, el hombre primigenio, que da forma al universo y da forma a toda una cadena de creación, hasta el hombre mismo que tiene la misma forma del universo. Ahora, ese Tzelem que lo hemos traducido por semblanza y lo hemos explicado de muchos modos distintos, porque está escrito Kibetzelem Elohim Baraet HaAdam con el Tzelem de el nombre Elohim, que es el que crea los cielos y la tierra, es esa forma la que da forma al hombre. El Arizal intenta llevarnos, no intenta llevarnos, nos lleva a un plano más sutil de eso todavía. Dice, el Tzelem es como una vestimenta delgada, espiritual, que viste a la Neshama, al alma. Y es esa cosa intermedia que hace de puente, como decíamos recién, entre la Neshama, el alma o ánima, y el cuerpo. Y se parece a ambos. Si tú miras el Tzelem, puedes creer que estás viendo la Neshama, o puedes creer que estás viendo el cuerpo. Y es Tzelem Udyokan, es como si fuera retrato y croquis de ambos. Y la Neshama se inviste en el cuerpo por medio de vestirse en este Tzelem. Porque es aquí que la Neshama en sí misma no necesita ningún Tikún, no necesita ninguna enmienda o reparación. Y estoy traduciendo directamente lo que está escrito acá. Luego podemos ponerlo y donde veamos que es muy extremo vamos a hacer el salto sobre la marcha en nuestros propios términos. Porque las metáforas que usa el Zohar pueden ser distintas de metáforas que usamos nosotros. Pero necesitamos entender las metáforas del Zohar para asegurarnos que las metáforas que usamos nosotros van en un camino de Kabbalah. Van en un camino que continúa la cadena iniciática de la Kabbalah y no la corta y la dispara a cualquier lado. De modo que nos dice el fundamento dice Larissa de la venida del hombre a este mundo es unir y filtrar no es filtrar pero es limpiar de toda sobra y blanquear el Tzelem porque el Tzelem se forma de chispas de chispas muy delicadas que son esas chispas y hemos hablado de esto también y hay mucha gente a la que le gusta muchísimo hablar de esto y hay que tener muchísimo cuidado las chispas que se derramaron en el así llamado pecado original cuando Adán y su esposa Jabá fueron y comieron del árbol que no debían y entonces sus recipientes se rompieron y las chispas de sacralidad las chispas de divinidad no de sacralidad que conformaban su Tzelem se dispersaron y se mezclaron con con cosas oscuras y como mínimo con lo que se llama la clipat noga la cáscara intermediante menos opaca de todas la traslúcida y aún así el único modo que que hay de que el Tzelem se constituya de vuelta de modo completo es la unión de las luces con sus recipientes correctos uno a uno como en fibras capilares ese ejemplo que hemos usado mucho y eso se hace por intermedio de la semántica y la acción de la Torah y de las mitzvot y eso sí es fundamentalmente lo que tratamos en Esabiel y lo que tratamos en sanar el alma es es todo un camino por el cual nosotros venimos y conectamos lo que hay que conectar y desconectamos lo que debe ser desconectado en esa suerte de aceleración entrópica o aceleración del caos que produjimos al comer del árbol equivocado en el momento equivocado y dice el Arizal entonces la enmienda de eso es a través de la Torah y de las mitzvot y eso lo hemos explicado de muchos modos distintos y tanto como la persona logra reparar su propio tzelem que esto es ir uniendo luces en sus recipientes propios y desde si entonces va a funcionar como en el sistema de las sefirot o va a funcionar no como así funciona el sistema de las sefirot hay una intermediación está la luz de lo inasible de lo inconmensurable y nosotros queremos que esa luz incida en el mundo denso el mundo de lo múltiple aquí estamos tratando de lo mismo está la Neshama que es que es pura divinidad pura divinidad de lo alto como como dice como dice como dice la Mura de Keren el Tania pero está en todas partes y esa Neshama no puede sin una intermediación meterse en algo tan denso y oscuro como un cuerpo y sin embargo su trabajo tiene que hacerlo por intermedio del cuerpo así que en medio de eso y la comparación es conceptualmente correcta aunque obviamente el esquema es mucho más sencillo pero a efectos de ello precisa el Tzelem en el medio y es el Tzelem el que va a empezar a reunir o no depende de lo que el cuerpo haga en su comunicación a través del Tzelem con la Neshama pero lo que tiene que hacer el Tzelem es repararse por medio de hallar todas esas chispas que están dispersas y esas chispas que están dispersas esto no está acá adentro pero está en lo que aprendemos en todo nuestro contexto de estudio de Zohar y de Arizal están en todas las cosas de la creación esas chispas de divinidad explican la variedad infinita de cosas buenas que nos ofrece el mundo y lo hemos estudiado digo la diferencia ante creer que Hashem me da de comer y punto y entender lo que ocurre cuando yo tomo entre mis manos un durazno maduro o un trozo de sandía o un jazmín del país y me doy cuenta que todo esto ha sido creado para mi deleite que si yo tuviera que solamente disponer de alimento para que mi cuerpo no muera alcanzaría con una pasta gris y de sabor como la que comían en la nave de Morpheus en la Matrix que tenía todos los nutrientes que el cuerpo humano precisa pero era un asco todo está dado para nuestro disfrute porque en todo hay chispas de divinidad y donde donde crees que ves algo feo entonces hay hay una forma de aproximarte a ese algo feo que va a hacer resaltar las chispas de divinidad en él imagina voy a dar un ejemplo muy pero muy poco ortodoxo pero hemos contado cuentos al respecto también y no vamos a enterrar en ellos ahora pero seguramente alguien de ustedes se va a acordar perdón por esto hablo poco últimamente pero historias hay una de esas adentro de las mil bienanoches si la memoria no me falla y creo que la relaté con ustedes el relato del hombre que que elige elige por esposa una mujer que no es especialmente bonita a ojos de quien pasa y la mira y nadie le dice nada al hombre porque bueno vos elegiste y tampoco parece especialmente inteligente y nadie entiende por qué un hombre joven y que él sí se ve muy bien elige esta mujer que no es ni muy bella ni muy inteligente ni muy nada a ojos de los demás este hombre que era un marinero es en uno de sus puertos de los puertos en los que para que conoce a esta mujer y decide quedarse y hacer un enorme montón de sacrificios para casarse con ella y pasa algún tiempo y uno de sus amigos vuelve a ese mismo puerto y decide ir a visitar a su viejo amigo a ver qué suerte ha corrido y de camino uno se encuentra con una procesión que celebran a la reina y la reina es una mujer de increíble belleza y que dice cosas infinitamente sabias y con pasmo se da cuenta el amigo que esta es la mujer con la que se casó su amigo apenas la reconoce porque ahora se ve increíblemente bella y la gente la respeta también por su sabiduría y corre a lo de su amigo y le dice que maravilla que hiciste y el amigo le explica a la postre lo voy a decir en mis términos la belleza es un estado de ánimo y hasta la sabiduría es un estado de ánimo porque en el fondo de la llamada de todos y cada quien de nosotros hay un manantial de sabiduría solo hay que saber abrirlo y la belleza le dice el amigo prueba a decirle hacerle sentir a una mujer todos los días a toda hora que es la más hermosa la más valorada la más deseada la que mejor merece todo el bien que haya disponible y va a ser la más hermosa y la más sabia porque va a florecer de todo ello y lo mismo nos pasa a los hombres pero el cuento es con una mujer porque bueno las mujeres en promedio son siempre mucho más bellas que los hombres y porque es un cuento antiguo pero ese es el punto entonces Dios sabe cómo llegamos aquí siempre nos pasa eso pero pero esto es precioso porque cuanto yo mejor completo y pulo mitzelem y lo lleno de luces que es una acción puramente espiritual eso se va a reflejar también en todas las dimensiones de mi existencia porque mi cuerpo es es como la montura sobre la que el alma sobre la que el alma monta y en realidad la montura en sí misma el aparato es como si fuera el tzelem lo que está entre el caballo y yo algo así vamos a seguir adelante porque estábamos diciendo que el fundamento la razón de que el hombre venga a este mundo y por eso Adán y Jabá después de ese pecado cayeron a este mundo es otra vez unir y fundir y filtrar y limpiar y blanquear el tzelem el tzelem que todo él se hace de esas chispas de divinidad delicadísimas que cayeron en la clipá en la cáscara de Noga y su reparación se hace por medio de la Torah y de las mitzvot y acá hay Torah estudio comprender la semántica de la Torah entender que hay detrás de los símbolos de los arquetipos de los patrones que trae la Torah mitzvot acción puramente dicha y hemos hablado a largo de esto de que esto puede querer decir muchas cosas distintas pero siempre es convertir en realidad de este mundo lo que la Torah dice y tanto como él logra enmendar reparar su propio tzelem así entran en él entran en conciencia como si fuera partes de la Neshamah porque la Neshamah no puede entrar al cuerpo y hacerse consciente si no es dentro del tzelem y el tzelem va siendo reparado tal que puede acoger cada vez más partes de mejor modo de la Neshamah y acogerlas quiere decir hacerlas conscientes ponerlas en funcionamiento en el mundo de los cuerpos y cuando la persona de este mundo muere ese tzelem se inviste junto con la Neshamah en otra vestidura que es absolutamente pura sutil y espiritual que y esa vestidura se le hace en el Gan Eden en el jardín de Eden a partir de su Torah la sabiduría recta la sabiduría verdadera que recogió que elaboró que transmitió y de sus mitzvot de las acciones de Torah que son tanto buenas acciones y hacer justicia y evitar la blasfemia como toda la lista hacia dentro de la Torah que estudiamos todo el tiempo mmm y está escrito en el libro Mikdash Melech y también lo cita Rabí Daniel Frish acá que toda la cuestión de cómo cómo entendemos espiritualmente que es el proceso que lleva al nacimiento de una persona en este mundo y que empieza con la unión conyugal sexual entre sus progenitores toda esa cuestión tiene que ver con levarer levarer filtrar se me está escapando la palabra discriminar distinguir y tomar de toda la dispersión y la confusión las chispas sagradas divinas que le pertenecen que tienen que ver con él que se van a conectar en esas como fibras capilares uno a uno entre cada parte de su alma y de su cuerpo que cayeron de su nefesh en tiempos de el Adama Rishon del primer hombre y sus chispas las chispas de cada hombre que nace porque todas las almas estaban en esa alma primordial las chispas de cada hombre que nace se dispersaron en ese tiempo en ese tiempo sin tiempo en la kilpa que llamamos Noda y el Berur se hace eso de recoger solo las que precisamos se hace a través de las mitzvot y de las mitzvot hasta en lo más sencillo cuando yo agarro un durazno y antes de comerlo digo la Brajá la bendición en que agradezco a Shem que creó el fruto del árbol para mí no solo estoy convirtiendo mi acción de comer en sagrada sino que esa Brajá tiene por misión hacer el Berur recoger de dentro de esa fruta lo que de verdad me alimenta que es el alimento del alma recoger de esa fruta las chispas de divinidad que hay en ellas que si no no habría fruta y unirlas a mis chispas de divinidad y desechar el resto que es trabajo del cuerpo y eso se hace también a través de la gratitud y del deleite y se hace en todos los órdenes de la vida y de esas chispas es que se hace y cada vez se hace más y se refuerza a fuerza de Brajot de estudio y comprensión de Torah a fuerza de Mitzvot de preceptos que cumplimos se hace y se hace fuerte un Tzelem para su Nefesh para su alma y hay una parte del Nefesh que también tienen que ver con el mérito del papá y de la mamá que van a traer algo de las características y del trabajo y del mérito de su propio Nefesh al niño que traen el mundo y ellos también el padre de un bebé en su propio trabajo de su propia vida hasta que nace su hijo las separaciones de chispas y esos trabajos que hace con su Brajot con su Torah y con su Mitzvot van a incidir en el Nefesh de su hijo y así y seguimos entonces apenas más vamos a saltear un poco porque nos vamos a encontrar que todavía nos aclara algo más el Arizal no, antes de que nos aclare el Arizal vamos a directo directo al Zohar a ver donde queríamos aquí dice dice entonces ahora que estudiamos esto dice el Zohar Kadosh en la hora en que la Neshamah el Anima desciende del gran el gran tesoro la gran cantera de todas las almas para entrar en este mundo que es cuando va a venir a investirse en un cuerpo de persona entonces Najatabeginta de Eden de Ara entonces primero que nada llega el alma al jardín del Eden inferior el que queda el que queda en la tierra misma en el mundo material solo que no lo conocemos no sabemos llegar ahí Waze no llega al jardín del Eden pero al jardín del Eden bajo es en el mundo de la acción nos va a enseñar también la cabalada en distintas fuentes y el propio Arizal el propio Zohar que hay también en el mundo de la acción hay un mundo de la acción bajo y un mundo de la acción alto quiere decir más sutil que tiene que ver con todas las criaturas que en este mismo momento hay seguramente aquí alrededor y yo gracias a Dios estoy impedido de verlas pero están en el mismo mundo y en la misma dimensión que yo solo que en otro modo no vamos a entrar ahí porque no salimos más si entramos ahora pero llega al jardín del Eden bajo el alma para empezar y el alma entonces se maravilla de ver en el jardín del Eden bajo que es fácil sospechar que quien merece el jardín del Eden quien merece el Eden lo está viviendo ahora mismo acá en este mundo en lo interior de su alma en esa dimensión en que su alma y su conciencia son preponderantes sobre todo lo demás entonces nosotros lo hemos formulado muchas veces en términos de hacer regir las leyes de los cielos sobre tu vida en la tierra es otro modo de ver lo mismo porque entonces yo sin dejar de estar en la tierra sigo viviendo en los cielos y eso lo que requiere y lo hemos estudiado juntos pero es un buen contexto para recordarlo eso lo que requiere es el trabajo para empezar de la emuná es el trabajo de la fe la fe que proviene también del conocimiento y de la reflexión filosófica porque estudiamos mucho como para reforzar nuestra fe como para entender que las cosas en realidad difícilmente podrían ser de otro modo y que dispongo de una infinidad de metáforas para explicar mi fe pero todas convergen en el mismo lugar hay algunas que la ciencia las puede consentir otras que las puede consentir la filosofía y otras que no las puede consentir nadie y todas van al mismo lugar y da lo mismo quien las consienta y quien no vamos lo que no da lo mismo es la aliviandad hay que tener mucho cuidado con la aliviandad eso la aliviandad nos saca nos saca de acá adentro las metáforas tienen que venir sustentadas en algo hay sistemas hay sistemas de pensamiento porque si no dejas de tener cómo comprobar que la semántica que tú usas responda a la misma estructura de lo que quieres señalar de lo que quieres enseñar si yo puedo utilizar una infinidad de metáforas para hablar de qué cosa es el hombre pero todas las metáforas que yo use van a tener que de alguna manera ayudar a evocar la forma real que tiene un hombre real y las cosas reales que le pasan que piensa que vive que siente un hombre real en el momento en que yo utilice un pulpo de ocho brazos como metáfora de un hombre que tiene cuatro extremidades tú vas a empezar a imaginarte las cosas distinto de lo que la letra de la sabiduría primigenia nos quiere enseñar voy a estar distorsionando voy a estar llevándote por un camino equivocado y si te mezclo cosas que no tienen nada que ver y que apuntan en sentidos diversos de la concepción moral de la Torah o de la concepción fundamental del monoteísmo o de la concepción de abstraernos del mundo de la acción intelectualmente para poder comprender los patrones y desde allí volver etc. cuando yo me voy de las formas de la cabalá y empiezo a hablar de cualquier otra cosa llamándole cabalá ahí estamos perdidos porque basta con que yo hable lo suficientemente complejo para que muchos crean que lo que estoy diciendo es muy profundo y muy auténtico y tremendas revelaciones y me va a llevar para lugares de pensamiento equivocados en los que me voy a perder volvamos volvamos porque no queremos hablar de eso Dabka entonces dice que el alma de camino a a investirse en el cuerpo del hombre primero va al jardín del Edén bajo y ve a la felicidad y el regocijo de los Tzadikim y el honor que tienen y y sus rostros resplandecientes y todos conocemos a alguien así o hemos oído al menos de alguien así y después atención porque seguimos en marcos en contextos de símbolos y metáforas y hay que entenderlos y los del Zohar son estos y después Levatar y entonces va al infierno y ve a todos esos malvados que gritan y gritan ay 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 y no reciben misericordia y caramba que de estos también conocemos todos y mucho ha salido a la calle últimamente está lleno de gente que está en el infierno cuando tú te encuentras y en estos días vaya que hemos tratado eso también pero hoy lo tratamos desde adentro del Zohar pero así como dijimos recién quien vive adentro de la belleza y el honor y la fidelidad de la Torah de la Emuná plena ya está en una forma de jardín de Edén y quien vive en ese ay 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 en el que aún si hoy tengo para comer no sé si tendré mañana y ni hablar si hoy no tengo o si hoy me duele esto o si tengo una enfermedad siempre es ay 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 y siempre qué mal que me va entonces qué mal que me va ay 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 no reciben un eco empático de lo profundo del alma no reciben un eco empático de lo divino que yo soy capaz de percibir y si reciben un eco empático de Dios en grande yo no soy capaz de percibirlo porque estoy muy ocupado en que me duele esto qué lástima aquello que me falta lo otro y ese vive en el infierno entonces el alma se entera de qué modo vas a vivir en el jardín de Edén y de qué modo te va a tocar vivir en el infierno y estamos hablando y el Zohar también lo dice estamos hablando del jardín de Edén de aquí y del infierno de aquí no estamos hablando y no es un tema que vamos a discutir ahora del jardín del Edén alto y del señor infierno eso son otras historias y las hemos tratado alguna vez y me parece que son un tanto menos relevantes al camino que nos toca recorrer basta saber que todo eso existe y el alma cuando ve todo eso recibe testimonios porque claro le es dado ver a los tzadikim que están en el Gan Eden y a los reyayim los malvados que están en el Gehinom y esos son los términos que utiliza la Torah y el Talmud y el Zohar para describir porque el que vive en Ayayay y está todo mal en realidad está introduciendo caos y oscuridad a su vida y entonces es un rayá es un malvado es un malvado para consigo mismo para empezar pero si es un malvado para consigo mismo es como esa célula esa célula que está tan obcecada con alguna razón que pierde sus defensas y de alguna manera es atacada y se transforma no lo quiera Dios en célula enferma y entonces cuando se multiplica multiplica la enfermedad y eso es un rayá dentro del cuerpo eso es un malvado dentro del cuerpo etc entonces recibe el testimonio de que qué cosa es y cómo se llega a la vida del Gan Eden y cómo es y cómo se llega la vida en el infierno y el Tzelem esta semblanza divina esta como protección mínima de las formas internas del alma porque el alma vamos a jugar con la metáfora es como que el alma es muy muy blandita y es el alma la que le va a dar forma al cuerpo porque el cuerpo es materia y el alma es forma pero el alma es tan delicada tan sutil que si se metiera así como hacía dentro del cuerpo se rompería toda y necesita esa protección del Tzelem lo imagino como una protección impermeabilizante una cosa así necesita esa protección del Tzelem para mantenerse sana y poder de verdad investirse del cuerpo y entonces el Tzelem sagrado del hombre rodea o está junto con el cuerpo del feto aunque hablo así de lento estoy traduciendo mientras hablo mientras está aún en el vientre de su madre y allí el cuerpo crece junto con el Tzelem que es el que va a resguardar la forma que da el alma al cuerpo hasta que el hombre nace y sale de verdad al aire del mundo que ahí es donde el Tzelem toma dentro de sí plenamente a la Neyamah y la acoge dentro del cuerpo del hombre tratamos este tema largamente en el capítulo en el pórtico de Adán en nuestro libro de Sabiel y ahí lo estudiamos en profundidad como siempre los links a mis libros van a estar acá abajo nos quiere aclarar recordar algo más un segundito nos va a llevar un segundo muy bien nos va a llevar Rabí Daniel Frisch de retorno por un instante al Etze Haim al libro de Rabí Haim Vital con las enseñanzas del Arizal para decirnos que ya sabemos que la Neyamah el ánima del hombre se divide como si fuera o se compone de muchas chispas de esas porque eran muchas las chispas correspondientes a cada quien chispas de divinidad podemos ver la idea de cada chispa de divinidad como si fuera como si fuera un átomo en física o una partícula subatómica que hacen falta muchísimas de esas para que se empiece a dibujar el dibujo de lo que el alma del hombre va a hacer y cada vez que yo libero de donde se ha perdido una de esas chispas y la pongo en su sitio y conectada con las que le corresponden entonces voy recuperando no solo voy recuperando la forma divina original sino que voy más allá de eso porque a eso se suma toda mi experiencia y todo el trabajo que llevo hecho en esta vida y en cuantas vidas y entonces voy a retornar voy a retornar a la unidad habiéndola enriquecido infinitamente y esa es la reparación fundamental del alma y la función trascendental de la mera existencia de este mundo se dice en cada encarnación y encarnación en cada vuelta y vuelta se recuperan algunas más de esas chispas y de acuerdo en proporción en relación que no sabemos cuál es la relación pero en relación con la cantidad de esas chispas que este tzelem trae consigo cuando viene a completarse aún más en esta encarnación así así será en relación con las chispas del tzelem será la cantidad de chispas que la forma que es la neyamá puede conectar en su trabajo con el cuerpo y eso va a tener mucho que ver con las cualidades de la persona con las facultades de la persona con la capacidad de comprensión con la sutileza de la persona con la capacidad de uno de revelar lo divino que hay en sí imagínate conectar lo más de adentro de ti con lo más externo por medio de un cable o por medio de 613 cables siempre va a ser muy diferente la gen y por consiguiente el tzelem con todos sus chispas es llamado midat yedeiha adam la medida de los días del hombre kike mispar ni tzotzotad kahu mispar yemei hayad porque en relación con el número de sus chispas divinas será el número de los días de su vida y creo yo que esto hay que entenderlo en los términos que estudiamos de la guemará de que a veces un hombre que vos lo ves y decís está vivo en realidad está muerto y es un muerto que camina y que habla pero está muerto y a veces hay hombres muertos y enterrados que en términos de este mundo están bien vivos porque siguen incidiendo desde la vida que vivieron aquí sobre las vidas de todos y entonces dice el Zohar pasamos a la página B de la hoja 43 en Tazria y estamos completando nuestro estudio de hoy yo pensaba hablar 10 minutos y hace 3 cuartos de hora espero que os haya sido disfrutable hasta aquí y también los pocos minutos que quedan cuando el cuerpo del hombre entonces en el parto sale al aire del mundo y la Neshama es dada de modo pleno en el hombre la Neshama se convierte en lo que va a despertar su conciencia desde lo más profundo entonces el Tselem que estaba sobre el cuerpo del feto que estaba mientras estaba dentro del vientre de su madre participa de esto que está ocurriendo en el parto porque ahora el Tselem incluye a la Neshama al ánima dentro de sí y van a crecer juntos en lo sucesivo como está escrito Ahbe Tselem donde está escrito en Tehilim 39.7 Ahbe Tselem Italeh Ish que solamente con el Tselem solamente todo tiempo que el Tselem está en sí y que viste a la Neshama dentro de sí el Tselem solamente mientras eso ocurre el hombre puede caminar por este mundo Ube Agu Tselem Ish Tejahu Yomoy de Barnash Betalyan Bey y en ese Tselem se encuentran se se albergan se hospedan los días los días del hombre la conciencia del hombre de su propio tiempo y dependen de ese Tselem porque sin Tselem no hay vida la Neshama se lastima y lastima el cuerpo y el cuerpo muere y todo eso lo que ya dijimos como está escrito en Iob 8.9 nosotros siempre somos considerados como que nacimos ayer porque o ahora mismo porque en realidad lo que sabemos es tan poco y todo se modifica a cada instante y necesitamos nuestra conciencia presente siempre Belonedá sigue diciendo el pasuk de Iob de Job no sabemos cuánto vamos a vivir en este mundo porque nuestros días viven en dependencia con este Tselem dice Job Iob utiliza Tselem que quiere decir sombra pero que es la raíz de Tselem y dice que estamos todos nuestros días o sea toda nuestra conciencia presente está como colgada de esa sombra esa sombra que es una metáfora preciosa para completar nuestro estudio y para entender lo que ocurre porque si todas las chispas chispas son luz de divinidad están en el Neshamá y es un modo simplista de verlo pero esas chispas que están en la Neshamá esas chispas que están en la Neshamá no pueden no pueden de ninguna manera toparse directamente llegar directamente a la conciencia del cuerpo físico que vive porque quemarían todo necesitan el sistema de puentes que es el sistema de Sefirot para de intermedios para llegar y en nuestro caso en el caso de la Neshamá y el cuerpo específicamente lo que hay en el medio es el Tzelem que cuida que cuida de la forma de la Neshamá y la raíz del Tzelem es la idea de sombra como se está viendo acá en mi video allí está la luz que yo no puedo esa luz no la puedo reproducir para ustedes en la visión plana que ustedes ven pero como yo estoy en medio de la luz entre la luz y la pared y ni hablar mi teléfono está en medio entre yo y ustedes entonces ustedes lo que van a ver es lo que la cámara de mi teléfono registra de la sombra que yo proyecto en la pared y eso es lo más cercano que vais a ver de la luz entonces es como que la Neshamá que esa luz que tiene no puede proyectarse directamente en el mundo de la acción precisa el Tzelem que cuida su forma y ese Tzelem que se hace fuerte y se hace luminoso merced a la Torah al estudio y la comprensión de la Torah profunda y a la acción de mitzvot a la acción de lo que la Torah espera del hombre y kitzelyameinu badai porque ese es el Tzelem a través de esa sombra que proyecta la Neshamá como si fuera sombra tan mínimo es lo que el mundo de la multiplicidad es capaz de captar de nuestra Neshamá que es como si fuera sombra respecto de la luz y en esa sombra que se proyecta en la vida real de la persona y es donde es posible advertir el camino de su Neshamá y allí es donde vamos espero que haya sido disfrutable este pequeño estudio de Zohar en conjunto que es un ejemplo porque de aquí sale todo la mayor parte de toda la Kabbalah proviene del Zohar todo lo que hace el famosísimo y respetadísimo Arizal es interpretar el Zohar y seguir de allí para adelante y la enorme mayoría de la Kabbalah que tenemos hoy día proviene de este libro maravilloso y sagrado que debe ser estudiado por quien es capaz de unirse a las herramientas que se transmiten iniciáticamente y solo así de maestro a discípulo a lo largo de infinidad de generaciones y recién a partir de ahí podemos empezar a aplicar y es imprescindible que lo hagamos porque tenemos que seguir poniendo intermediarios que traduzcan hasta llegar a la vida misma ahí es donde podemos agregar nuestras propias intermediaciones pero solo sabiendo que estamos siendo plenamente fieles al origen eso es Kabbalah Kabbalah quiere decir recibir todo empieza porque hay un código básico de sabiduría que nos ha sido dado y desde allí podemos desarrollar para cada cultura y para cada generación y para cada lenguaje y para cada semántica y para cada sistema de referentes y para cada sistema mítico y para cada sistema de cuentos y metáforas y lo que quieras desde la fidelidad a la fuente desde la fidelidad a los patrones y a los arquetipos que es lo que nos ha sido legado en la profundidad de todos los relatos y de todo lo que dice la Torah tal como son analizados en el Doar mismo te recuerdo si llegaste hasta aquí es mucho mejor leer adentro del Doar y un puente entre el Doar leerlo adentro mismo y un estudio en español que te haga bien te lo preparé en mi libro en la senda del Doar que te dejo el link acá abajo está en preventa y lo vamos a presentar en la noche del Akbaumer también te dejo el link para la presentación y con ayuda que nos sea de brajá y de bendición para todos con felicidad con brajá para todos y cada quien salúm 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 y 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 Gracias.